Gracias, presidenta, de nuevo. Bueno, pues efectivamente tenían muy fácil, señora Maiso, señores del Partido Popular, aprovechar para modificar aquello que les molestaba. Porque, miren, todos y todas las que estamos aquí hemos hecho campaña electoral. Y todos y todas las que estamos aquí, no solo usted, señor Capellán, nos hemos reunido con cientos de asociaciones en esta comunidad. Pero es que ustedes no escuchan bien cuando les plantean alguna cuestión. Porque, miren, esto yo también me he reunido con la Federación de Caza, también me he reunido con cazadores y ninguno planteaba la derogación de esta ley. Sí que planteaban, fundamentalmente, con respecto a los perros de caza, la posibilidad de excluirles de la obligación de la esterilización para poder reproducir determinadas especies. Quiero decir con ello que tenía muy fácil garantizar los derechos o conciliar derechos e intereses de distintos sectores que, en principio, estaban contrapuestos. Porque, señor García, decía usted que la Federación de Caza había dejado de recoger firmas. Y es cierto que dejó de recoger firmas, pero no es cierto que lo hiciera porque se cansó. Se hizo porque en anteriores legislaturas, en concreto en la anterior legislatura, se tenía la disposición de escuchar a los sectores. Y, por tanto, se fue capaz, desde el Gobierno de La Rioja, en aquel momento, el señor Dorado, de poner en común a todos los sectores implicados en aquella ley de caza. Y se aprobó una ley en este Parlamento que concitaba y conciliaba esos intereses. Eso, señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular, es lo que tenían que haber hecho ustedes. Conciliar todos esos intereses y no tirar por el camino del medio generando un drama jurídico y de inseguridad jurídica en esta comunidad. Se lo hemos dicho ya tantas veces que huelga reiterarlo, pero no me puedo contener. La ley estatal no entra en vigor. Pero, escuchen, no ha entrado en vigor y no entrará hasta el 23 de septiembre. Por tanto, desde luego, hay una serie de obligaciones que van a cesar a partir del momento en que se apruebe la derogación de esta ley. Y no habrá ninguna ley que proteja a los animales en nuestra comunidad, al menos durante ese tiempo. Pero es que, además, ya decía un dictamen del Consejo de Estado, el 865 barra 2014, que decía que el Estado tiene la competencia básica en la materia. Usted también lo decía, señora Maiso, en su primera intervención. Pero eso no quiere decir que las comunidades autónomas no puedan seguir legislando en esa materia. El Estado nunca ha pretendido ejercer la totalidad de la competencia, de manera que es la legislación autonómica la que regula la materia de manera más integral y sistemática para su territorio. Pero se han planteado ustedes qué va a pasar con todas esas ordenanzas municipales. Nos decían aquí que ustedes se preocupaban mucho por los ayuntamientos y por la competencia local y municipal. Pues bien, ahora ustedes lo que han conseguido es dejar en un problema jurídico enorme a todos esos ayuntamientos que han regulado el desarrollo de la ley de bienestar animal. Y ustedes tampoco dan respuesta a ello. Ustedes lo que han decidido es seguir una senda muy peligrosa y es discriminar o conceder una consideración a unos determinados animales y hurtar de ningún tipo de protección a otros animales, a aquellos que tienen alguna actividad. Esa es la línea por la que ustedes se vienen guiando. Y eso genera muchos problemas a muchas personas en esta comunidad. Yo les he visto entrar a algunos de ustedes, creo que ninguno se ha parado a hablar con aquellas personas que se estaban concentrando esta mañana. Seguramente ustedes lo que vienen a hacer es lo que les gusta hacer, llamar sectario a todo aquel que no está de acuerdo con ustedes. Pero yo les pediría que sean más fieles a lo que nos vienen diciendo y que escuchen a los ciudadanos y a las ciudadanas cuando le plantean cuestiones que son razonables. Me parece positivo que si ustedes no están de acuerdo con una ley, vengan aquí y la modifiquen. Vengan aquí y la varíen para intentar conciliar todos los intereses. Pero no hay nada más sectario que gobernar a golpe de derogación. Eso sí que es sectario. O igual, y no lo quiero pensar así, lo que pasa es que lo que no quieren es trabajar. Es mucho más fácil destruir de construir que construir. Gracias.